Pues bueno, el día de hoy estamos aquí, además agradeciendo la ambición de nuestro presidente municipal para traer algunos beneficios a productores de esta región. Como ustedes saben, en el estado el gobernador ha implementado un programa que es único en el país, que es el Seguro de Vida para Campesinos. Y aunque este seguro se entrega a quienes han tenido alguna pérdida, es un programa que es muy humano, muy sensible, y que de verdad las familias quedan muy agradecidas por esta tensión y solidaridad que el gobernador tiene con las familias de los campesinos. Y bueno, pues además estamos cruzando el tema del aguacate, que es un encargo que nos ha hecho muy fuertemente el gobernador. Es uno de sus proyectos fuertes y seguimos llevando plantas a varios productores para poder incrementar el número de plantas en el estado y para poder seguir posicionándonos como productores fuertes en ellos. Hoy ocupamos el tercer lugar en producción de aguacate en el país. Y bueno, pues eso es una gran satisfacción. Y además también es el reconocimiento que hacemos a nuestros productores, que son los que día a día trabajan y que nos permiten alcanzar estos sitios. Entonces, hemos aquí convenido con el presidente que vamos a incorporar a más productores de este municipio, específicamente de Tenango, para que puedan recibir plantas, que además ya son el resultado de una mejora genética, y que en ese sentido podamos seguir avanzando y abrir otras posibilidades de actividades en el municipio del presidente. Gracias. Presidente, ¿qué representa el día de hoy esta visita de la Secretaría del Campo? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, estamos complacidos con la presencia de nuestra secretaria, que visite este hermoso municipio de Tenango del Aire, sobre todo, de toda la cultura que tenemos, ¿no? Los tres museos, el Museo Casa de Madera, el Museo Pueblo de Cuatolco, el Museo Muralla, y bueno, por lo cual está cordialmente invitada para después hacer todo un recorrido. Pero hablemos del tema del campo. Agradecierte por ese apoyo que le traes a nuestra gente de Tenango del Aire, los apoyos que nadie quisiera, nadie quisiera, pero más sin embargo, es como el seguro, ahí está, ¿no? Cuando se necesite. Y bueno, pues en el tema nos da la sorpresa que nos va a apoyar con plantas de aguacate, ya lo organizaremos, ya platicaremos de manera concreta con ella, para saber hasta cuántos productores pueden salir beneficiados. Lamentablemente, hoy, el sembrar del aguacate es el oro verde. Ayer estaba platicando con amigos del estado de Morelos, a ser concretos de Quintera del Volcán, hablábamos del aguacate haz, entregado directamente en la central de abastos, está en 65 pesos el día de ayer. Lo que le llaman ya desecho, que es el más pequeñito, está en 35 pesos entregado directamente en una central de abastos. Entonces, la producción que da cada árbol, obviamente depende de cada persona, pero ellos están hablando que están obteniendo de 100 a 120 kilos semanarios por cada árbol, ¿no? Y bueno, pues ellos están beneficiados y bendecidos por Dios porque tienen mucha agua. Más sin embargo, hoy aquí en Tenango del Aire y en la tierra fría de los volcanes, que además contamos con la altura idónea, tenemos que aprovechar eso. Esto es lo que hoy está generando mayores ingresos a los bolsillos de nuestros campesinos. Así que a todos los campesinos de la zona fría de los volcanes y a los de mi pueblo, Tenango del Aire, aquí está, vamos a cambiar el rumbo. Bueno, más con el apoyo del señor gobernador, agradezcan definitivamente que siempre Tenango del Aire ha sido beneficiado, hasta hemos dicho que somos los consentidos de la zona oriente, que hoy ya como que ya no mucho, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, es cierto, siempre somos consentidos del señor gobernador. Por favor, vásele ese bonito mensaje. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.